Ella no se ritmaba nada, y está todo el tiempo más bien, entonces llegué acá, ella se puso como malita, pero ella estaba jugando en la tarde, y le digo una sopa para que trae, y cuando a las 6 de la mañana yo me levanto a orinar, yo la oigo que ella está haciendo, y yo le digo a la mujer mía, vámonos por medio, cuando estamos llegando en medio, entrando a la clínica, ella está así, y ya, una próxima semana, dicen que la niña era maltratada, tú como padre, que tú tienes que decir, no, mi hija nadie le daba aquí, pero sale con golpe en la clínica, no, ella, ella, se cae mucho atrás, detrás de la casa, ella se cae, y si usted se lo viga, ella se tiene un quesito, un aruñazo ahí, y la madre de ella, nosotros la quitamos a la madre después, porque nosotros tengamos una pambla que la madre tiene, que está llena de vaina, de pornografía, de la muchachita, de todo eso, entonces yo, le grité a la muchachita, a la madre. ¿Ella sufría de algo? No, hasta el momento no. ¿Cuántos años tenía la niña? Tres. No sé por qué están gritando su niña, mi amor, porque dime quién no está destrozado. ¿Cómo se llama ella? Mucha sonido. ¿Tú? Danilo. Gracias. Bueno, hay rumores públicos de que supuestamente la niña fue víctima de una misión familiar, no tenemos eso seguro, solamente son rumores públicos, entonces para colaborar con el diagnóstico, la niña será enviada a patología pobreza. ¿Pero usted la chequeó la niña? No tiene signo de violencia. Signo de violencia. Los padres, ¿qué le dicen, magistrado, en la investigación de parte del Ministerio Público? Los padres han dicho que no, que en realidad ellos no maltrataban la niña, pero eso, por eso, después del pacto y medio médico patólogo, se determinarán si ellos sí maltrataron o si no. ¿Tiene signos de violencia, magistrado? Hasta donde me ha dicho el médico legista, el regista no es médico, dice que presenta las relaciones traumáticas antiguas, parece no reciente, pero eso se va a determinar en patologías forenses. Maestro, dicen que donde ella estudia, hay un documento firmado por los padres y el Ministerio de Educación. ¿Usted investiga en esa parte? Tenemos fe de causa de que ese documento existe. ¿Qué se dice del documento? El documento todavía no es de mi dominio, pero lo que se firmó puede parecer un pacto.